Hola, ¿cómo se llama? Antonio. Antonio, de Puerto Rico. ¿Es su familia? ¿Es su familia? Es su familia, no. Solo venían en camino acá, ¿sí? Está aceptadita. Ahí están los mariachis. A ver, ver, feliz acá. Yo creo que estoy en el cumpleaños. ¿Y mi perro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el mercado. Ponemos el karaoke, vamos a cantar. Y ahí va a cambiar el cabelito. De gracia, yo que estoy filmando acá. Está la gente de España. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Adiós. ¡Verdad ratito! ¡Verdad ratito! No, no, no. Ale. Voy a hacer una en vivo. Ale. Qué acana brillante eso. Espera. Ale. ¡Verdad ratito! ¡Verdad! 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 Y hasta la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos por el mundo y placer a felicitarme. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, en la vida del bautizo, cantaron los lujos señores. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, en la vida del bautizo, cantaron los lujos señores. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, en la vida del bautizo, cantaron los lujos señores. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, cantaron los lujos señores. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, cantaron los lujos señores. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, cantaron los lujos señores. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, cantaron los lujos señores. Y cuando te asiste, nacieron todas las flores, cantaron los lujos señores. Que los cumbras feliz, que los cumbras feliz. El día en que te asiste, nacieron todas las flores, cantaron los lujos señores. muy pero muy buenas tardes a todos los presentes para la señora antonia un fuerte aplauso por sus 15 años muchas felicidades en este día tan pero tan especial este es un pequeño regalo de parte de toda la familia de esta manera demostrarte el cariño el amor en la presión que tiene que le hicieron posible la presencia del mariachi imperial que por cierto queremos desearte también señora no nos da la voz muchas pero muchas felicidades entonces el nombre de ella alguno de ustedes va a tener que bailar con felicidades felicidades en este día no 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 Gracias. 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 misma emoción que yo tengo en este momento. Yo soy una mamá que pasé mucha historia. Tengo muchos hijos, son siete hijos maravillosos, son muchos nietos. Ojalá que pudiéramos hoy estar todo, pero la circunstancia del momento no fue. Entonces yo me siento muy emocionada. Sabe que le quiero contar una experiencia. Tengo muchos amigos en mi celular, en el WhatsApp y todo eso, a quien yo le dedico todos los días de cumpleaños las músicas que me cantaron. Por eso me emociono mucho. Y yo decía, ¿será que siente la misma emoción esa gente que siempre le mando? Eso digo yo. Y que al cantar uno recibe una emoción muy grande. Les quiero decir, le digo a ustedes muchísimas gracias. Que pasen bien, que tengan mucha suerte, que cada día trabajen mejor, que sean mejores, que canten más mejor otra vez que esto. Bueno, cantan muy bien, están muy bien. Les digo a mis hijos, que ya les dije hoy, muchísimas gracias. Dios se los pague, hijos, a todos. Hoy me hicieron sentir cariño muy especiales. A los 50 años de casado, del año pasado, antepasado fue que íbamos a cumplir con mi esposo. Pasamos bastante bien, pero nunca tuvimos una serenata de mariachi. ¿No es cierto? Los hijos no tuvimos nunca. Hoy es la primera vez. Y hoy, como le dije, como quisiera que mi esposo viviera, esté con nosotros. No quiero llorar, pero quiero decirle... Él está presente, señora, desde arriba. Yo sé que él está. Y a él le gustan mucho los mariachi. Le gustó mucho la música. Juntaba a la gente en mi casa para cantar con él. Él no canta. A él no me fui ni en Maracá. Maracá o poco, pero no me fui. Cuando yo me enamoré de él, era por la serenata que le dio. Y me resistió y por eso me conquistó. Muy lindo, señora. Entonces, bueno, aguanté. Aguantamos los dos. A mí él me aguantó y yo también como pareja. Y hoy les quiero decir a mis nietos y nietas que la unión del amor nace en el momento que uno nace y se diga, yo voy a ser tu fiel. Porque ese es el amor y está bendecido por Dios. No importa que se dejen después y vuelvan, ese nunca ya termina. Y voy con la primera amor, lo balea. Y ese realmente... No se olvida. Y hoy les digo a mis nietos que ellos disfruten su vida. Que sigan como jóvenes, que disfruten, que se hallen, que se divierten sanamente. Sanamente porque eso es lo que necesitamos. Un paraguay sano de jóvenes sanos. Entonces, para que sea útil a la sociedad, a su familia y a su hijo. Y un día disfruten como yo. Qué lindo. Fuertes los aplausos, por favor, por la abuela. Gracias, señor. Queremos que sea un lindo de la voz más para la señora. Con mucho cariño y respeto. Y del mariazo imperial. Salito, lindo, compadre. ¡Echele, iba nomás! ¡Echele, iba nomás! ¡Echele, iba! 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 Y de la tierra morena, cielito lindo, de contramando. Y de la tierra morena, cielito lindo, de contramando. Y de la tierra morena, cielito lindo, de contramando. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a la familia le toca. De domingo a domingo, cielito lindo, te viene a ver. Cuando será domingo, cielito lindo, para volver. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantamos el gran cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantamos el gran cielito lindo. ¿Cómo dice la abuela? ¡Los corazones!